chico lleva dando inicio a la caravana casa ariana de rostros y azules no la vez mira tómanos una foto con tu cel porque estoy grabando estamos aquí con mi amigui en el chisme ándale con tu celular pásamelo bueno ya inició la fiesta casariana de rojos y azules así que chicos salgan ya a verla aquí está hay unas silentes aquí está el amigo chuche peluche y nuestra hola hola chiquillos mira allá está el charal uno y uno saludos chiquillos bueno ya inició la fiesta casariana de rojos y azules adiós 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 quien va a ganar bueno aquí está la asociación de padres de familia hola aquí está nuestro amiguito rojo maestro pollo aquí empieza rojo solidaridad una ciudad justicia respeto los banderines bueno también está el batallón del 30 de infantería así es participando en lo que son las competencias de rojos y azules así que salgan a ver ya es decir va iniciando y pues apenas va empezando esto chicos ya salgan a verlo porque ya está esto iniciando así que no se pierdan esta gran caravana miren que va a haber muchas sorpresas eh va a haber muchas sorpresas va a haber una avioneta como en un ratito más de los rojos va a haber una avioneta también pasando de los azules adónde así que salgan a ver esta gran caravana de rojos y azules como cada dos años que se realiza así que ya y listo bueno como ex alumna de esta institución pues aquí apoyando a todos los compañeritos de rojos y azules con la camiseta bien puesta de rojo y la mitad azul así que vamos a apoyar a rojos y azules este que todo 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 les vaya muy bien a ambos equipos que gane el mejor así que salgan a ver este desfile que ya ya está iniciando hey a ver sus playeras lupita a ver no traen playeras abajo saquen sus playeras ya jajaja 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 a ver saquen sus playeras jajaja jajaja muy de blanco pero abajo de esa playera blanca hay un color eh a mi no me engañan jajaja mira la amiga oigan 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 no estoy soportando traigo 22 de pila se dan cuenta y y no avanzamos o sea no avanzamos y traigo 22% de pila a ver así que salgan a ver ya el desfile porque ya 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 está por iniciar así que hubo un pequeño alto pero ya ya ahorita ya ahorita va a seguir otra vez así que están a tiempo de que vayan a la plaza a disfrutar de esta gran caravana de rojos y azules es que el celá lo trae para todos ustedes con los mejores eventos como siempre así que fiestas casarianas se realizan cada dos años cada dos años así que salgan a a la plaza todavía alcanzan así que no estoy soportando no traigo mucha pila ay falta ya la sorpresa quien va a ganar así que así que bueno el diablito lo tiene que dejar todo aquí en esta caravana ay chiquilla roja ay chiquilla roja que esperamos no no estoy soportando tengo 20 de pila No estoy soportando, no inicia, hubo un alto. No estoy soportando, no tengo mucha pila. Pero bueno, vamos a caminar para que vean lo padrísimo que va a estar el día de hoy la caravana de rojos y azules 2023, señores. Adiós, amiguita. Bueno, aquí está. ¿Quién va a ganar? Bueno, aquí están las chicas de rojo. Bueno, estas niñas ya crecieron. ¿Qué les digo? ¿Ya crecieron estas niñas? ¿Dónde está Mala? Está ella. Bueno, este es el trailer rojo. Este es el ambiente de los rojos. Bueno, aquí está el ambiente rojo. ¿Qué les está? Aquí está Carmelita. Hola, Carmelita. Allá está la amiga Laurita. Así que este es el ambiente rojo que está el día de hoy. Ahí está Mateo. Allá está Mateo. Allá está. Aquí me quiso. Me dividieron el corazón. Sí, me dividieron el corazón. Aquí está el corazón. Aquí está el equipo rojo. Los pequeñitos. Mateo. Ay, ya se enojó porque vengo de mi color. Mira, tengo el corazón rojo. Mamá, vean el más para adelante. Ajá. La comadre, la comadre. La amiguita, la amiguita. Mira. Bueno, ya están aquí las chicas rojas. Aquí está la diablita mayor. La amiga Susi, la maestra Mar. Vengo de rojo. Vengo de rojo. Vengo de rojo. Ay, mami, ¿por qué? Ah, miran. Creo que sí vamos a alcanzar. ¿Vamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Ami, la Erika. Apoyando a los chiquitines. Así que esto, esto. Sí, ¿por qué? Porque pensé que se que me hagan. Y son bien puntuales ellos. Ahí están. Ahorita me... La batucada. ¿La batucada? No, ya está. No, ya está. No, ya está. Camínalo rápido. Hola. Aquí están las niñas. Bueno, este es el ambiente rojo. Bueno, este es el ambiente rojo. Bueno, este es el ambiente rojo. Vamos con los azules. Aquí. 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 Ah, ahorita y van para allá. Esos son... Los ratoncitos. ¿Qué me puede decir de esto, señorita? Ay, tómame una foto. Saca tu celular. Bueno, ahí ya. Y dan inicio con la avioneta. Ya dan inicio con la avioneta de los rojos. Están inicio con la avioneta de los rojos. Así que les dije que había muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas. Han dado también la avioneta de los azules. Desde muy temprano también. Así que... Adelante. Están inicio con el desfile. De los rojos y azules. Van a iniciar los rojos. Y bueno, este es el ambiente que traen los azules. Bueno, los azules todavía faltan porque se están apenas subiendo algunos. Pero... Aquí estamos. Ya. Ya dieron inicio. Ya dieron inicio, chicos. Así que, vénganse. No sé, porque no sé qué hacer el trabajo. Sí. Sí. Ya inició, ya inició. Ya, ahí viene otra vez la... Avioneta roja. Sorry, voy caminando rápido porque ya inició esto. Ahí está la avioneta roja. Ah, en apoyo de los rojos. Vente. Así que ya dio inicio. Bueno. Bueno. Ya dio inicio la caravana. Así que... Adelante, Rosalita. Adiós. Soporte. Soporte. Vengo de rojo y azul. Así que... Soporte. Soporte. Vengo de rojo y azul el día de hoy. Vengo de rojo. Vengo de rojo. Vengo de rojo. Ya voy. ¿Quién va a ganar? Vengo de rojo. Vengo de rojo. Así que... Ya inició esto, chicos. Ya inició esto. No podía faltar las chicas de boli. Adiós, maestra. Así que salgan porque esto creo que ya inició. Así lo voy diciendo ya rato. Pero ya. Bueno, ahí anda la avioneta. Ya inició esto, señores. Salgan a ver esta caravana de rojos y azules. Tenemos a nuestra amiga Erami que apoya a los rojos. Entonces, salgan ya porque ya inició la caravana de... Rojos y azules. Es la vaquita roja. ¿Ya ven? ¿Más para allá? Bueno. ¿Qué quieren? ¿Más para acá? ¿Qué quieren? ¡Más para acá! Bueno, ahí va otra vez la avioneta de rojos, ya iniciando esta caravana, animando a los chicos. Bueno, todo esto es una fiesta. ¡Los escucha el grito de la mujer! ¡Ay, amigo! Disculpa, ya voy a enfocar, ya, miren. Amigo Gabo, tal mejor. Ya, ya voy enfocarse, discúlpame. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Bueno, ya. Estamos por el inicio los caravanas de rojo y las chicas. Bueno, ahí está el ambiente, chicos. Ya inició la caravana de rojos y azules. Salgan a verla. Así que ya inició esto. Rojos y azules, ¿damos inicio? Damos inicio. Se da inicio a la caravana de rojos y azules y tenemos a las chicas deportistas de voleibol. ¡Eso, amiga! Aquí tenemos a las chicas de voleibol. Ahí anda la avioneta. Ahí anda la avioneta. Ahí anda la avioneta. Salgan a ver la caravana de rojos y azules. Ay, amigo, pierde el jean. Vente a ver la caravana. Esto es cada dos años, en verdad. Así que bueno. Uy, sí, tú, que grave cuando caiga el papelito. No, pues sí. Ay, me dan miedo los cohetes. La maestra Chela. Ay, años, años, la maestra Chela de ser rojo. ¡A ver, señora, eh! ¡Ay, los rojos van ganando! ¿Quién va a ganar? ¡Rosalina, la comadre! ¡Rosalina, la comadre! ¡Rosalina, la comadre! Aquí está mi amiga ¡Rosalina, la comadre! ¡La diablita! ¿Quién va a ganar? ¡Rosalina, la comadre! ¡Rosalina, la comadre! ¡No se me andan saliendo de la alberca! ¡Cállate, por favor! Bueno, miren mi amiguita Cristi, mi amiguita Susi, la comadre de diablita, la diabla mayor. ¡Ahora, ahí va! ¡Adiós, niños! ¡Ay, a mí me da miedo a los cohetes! Bueno, los pequeñitos, los más pequeñitos, los diablitos rojos. No me voy a mover porque luego desenfoco. así que no me voy a mover. Es Corriana de esto. ¡Ay, me da miedo! Volte atrás de mi Creo que quería ser roja Segundo Ahí viene la batucada A ver amigos A los que nos están viendo ¿A quién le va? Pongan ahí ¿A qué equipo le va? Rojos o azules Porque la fiesta Catariana 2023 Ya inició Ya inició con esta hermosa caravana Ellas son las niñas de tercero de primaria O cuarto también Adiós amigas El contingente de rojo Para que vean que no está peleado ni el rojo ni el azul Así que todos son amigos Amiga Mira Bueno Adiós Bueno Este es el contingente De los rojos Cabe mencionar Que los carros de rojos y azules Van a ir hasta el final Porque hubo mucho carro Arreglado Y van a ir hasta el final Adiós Eso amiguitas Bueno Así suena el ambiente De los chicos rojos Vamos con el equipo azul Comadre Este es mi comadre Ya mi comadre No me vio mi comadre Comadre No, no me ve mi comadre Hay sorris Con mis gritos Pero así se viven las fiestas Catarianas 2023 Y bueno Aquí tenemos A las botargas De Mickey Mouse Porque los representan Un ratón A los azules Nos representa Un ratón Por eso viene El amigo Mickey Mouse Pero bueno Este es El carro De los azules De los azules Los ratones Ahí vienen Los ratones Ahí están los chicos Vamos azules Y finalmente Esto soy El grupo De los azules E E El grupo De los azules Pues aquí viene Adiós Amiguitas Adiós Amiguitas Vamos Vamos azules, vamos azules que se ve el ánimo, este es el contingente azul, todavía no, la amiga Bueno qué tiempos, qué tiempos, qué tiempos de rojos y azules, vengo de bicolor ahora, así que estos son los ratoncitos, hola, adiós, vengo bicolor, adiós la maestra, así que estos son los ratoncitos azules Los ratoncitos azules, la fiesta casariana de rojos y azules, ahorita estamos en el contingente, azul Ay amigo Liborio, azul de corazón, claro que sí la amiga Rosy, a ver, ¿a quién le va? No, ya estoy viendo, ya estoy viendo, adiós amiga Bueno Este es el contingente azul Azules, azules, este es el contingente azul Bueno Vengo de bicolor, pero estoy apoyando a los dos grupos, adiós, estoy apoyando a los dos equipos de rojos y azules 2023, estas son las fiestas casarianas que cada dos años se realizan, así que esto está iniciando con una gran fiesta ¿Está? ¿Qué horas son? Amiga ¿Hora es? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿En la fiesta? ¿En la fiesta? ¿En la fiesta? Terminan ¿Cómo que? ¡Ay yo quiero sus oreos! Como que? Ah, de esos horitas Bueno, aquí van Adiós, amiguitas Adiós, les tocó azules Adiós, amiguitos A ver ¿Quién va a ganar? Que así se note la emoción Azules Que se note la emoción Chicos Allá va la amiga La amiga Liz El amigo Chucho A ver ¿Quién va a ganar? No, no se escucha No se escucha A ver Una, dos, tres ¿Quién va a ganar? Azules Bueno, ya le echaron más galletas A ver ¿Quién va a ganar? Ay, maestra Bueno, vienen las chicas azules De Las cuales Adiós Amiguitas Bueno, pues este fue el contingente De los Azules Pero les 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 digo que faltan los carros Faltan muchos carros Tanto de azules como rojos Así que Así que Falta el contingente De carros Motos Y todo A ver Aquí Adiós Eric, compadre Y miren la guapura Hola, amiguitas Eso, amiguito No hay reclamos No hay reclamos Y compadre Esto es todo rojo A ver A ver A ver Somos Seamos fresas Seamos fresas Así que Aquí El amigo De Que bonito es esto Chicos Que bonito es esto La fiesta Campariana De rojos De azules Pero ¿Qué crees? Ah Las maestras Las maestras Las maestras Allá Allá Están Las dos Las amigas Las maestras Ah Caray Bueno Tenemos A Johanna Tenemos A la Reina Johanna Que vienen Apoyando A los Rojos Voy a caminar Lento Ya sé Voy a caminar Lento Pero ¿Qué creen? Ya me tengo Que ir Ya me tengo Que ir ¿Quién Va a Ganar? El amigo Quique Esto es La caravana De rojos Y aquí Siguen mis amigos Charal Hola ¡Eh! ¿La quieres? ¿La quieres? ¿Qué? ¿La quieres? Sí Sí Bueno Pues Este es El contingente De los Rojos Ay Voy a Caminar Despacio Ya sé Despacio El contingente Rojo Mi amigo Más Bueno 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 Les comunico Que ya me voy Ya me voy Aquí está el amigo Félix Pues ¿Qué pasó? Hermosa Bien bien Ya deja venir a Grisian Ay no quiso Ande en misa Ya me voy yo también Ya me A libertad Ya me voy yo también Chicos Me tengo que ir Voy a misa Pero bueno Este es el contingente De los Rojos ¿Quién creen Que decoró Este carro? ¿Quién creen Que decoró Este carro? Claro Mi hermana ¿Todo bien? ¿Así que? ¿Así que? Miren más azules Chicos Ya me voy Ya me voy Másate de este lado Bueno El amigo Temo Esta también La decoramos Bueno La decoró Mi hermana Y yo ayudé Ahora nos tocó Ayudar Adiós chicos O sea Nos tocó ayudar Bueno Más bien Nos tocó A mi hermana Le tocó Hacer unos arreglos De los Rojos Adiós ¿Quién Va a ganar? Bueno Estos son los chicos De los Rojos Así que Contrataciones Con Perita Mi hermana Se tocó Arreglar hoy Unos Carros De los Rojos Así que Pues 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 Ahí le tocó Ahora Pero vengan A Hace para acá Chicos Me falta un carro Un trailer De los azules Como Hay A A A Gracias por ver el video.